Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes y una vez más me acompañan Livia Aro, a mi izquierda, a mi derecha, no sé dónde va a terminar en la edición final. Y Ángel Orduña, también, a mi izquierda, a mi derecha, no sé dónde va a terminar en la edición final. Pero pues, saludos chicos, chiques, como quedamos la semana pasada. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Y a ti? ¿Y a ustedes? Ya está mejor, ¿sí funcionó la terapia? ¿Ya te sientes un poco más tranquila? Pues no creo, por eso están aquí de vuelta, ¿no? Ya dicen que es una terapia a la semana, entonces pues vengo otra vez aquí con ustedes a... Sin querer con el disfraz de que es un programa de cine, pero no es cierto. Entonces, me pidieron que trajera los recuerdos, las memorias que tengo de mi infancia. Ajá. Cuando mi tío me invitó a su garage y me dijo que no le dijera a mi tía que me iba a enseñar a jugar al trenecito. ¿Por qué todo el mundo piensa que esa podría ser la experiencia más traumática que te pudiera pasar? ¿Por qué eso sí? Pues para mí sí, yo creo, por la homofobia nata que tengo de mexicano, la idea de que un tío abuse de mí, si está como en el top five. Sobre todo a una edad donde no lo entendiera. Supongo que si ahorita alguien me hiciera esa invitación, una parte de mí estaría como abierto, como bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero a una edad donde no tengo como la comprensión todavía de cómo intelectualizarlo. Creo que es donde podría ser problemático, ¿no? Bueno, menos para mí, a lo mejor para otros niños, pues no. Si viéramos en época romana, pues sería normal, ¿no? O con los griegos y cosas así. ¿Usted también tiene ese tipo de traumas, compañera? ¿O las mujeres también se burlan con ese tipo de traumas? Como cuando mi tía me invitó al sótano sin que mi tío supiera. No, de hecho, con nosotros es un poquito más diferente porque si es un temor de... Genuino, ¿no? Y hasta el presente, ¿no? Sí, no importa la edad que tengas, te puede pasar. Y no importa la edad que tengas, vas a muy cabrón que te vayan a creer. Entonces es como que a cualquier edad es casi igual de malo, excepto que cuando eres mayor sí entiendes lo que pasa. Nunca vas a tener el porqué, pero sí lo entiendes ya de grande. Fíjate que es un tema muy interesante que nos podría llevar todo un programa, pero ese es un programa de cine, entonces... Pero tu comentario estuvo muy atinado, ¿eh? Es nuestro privilegio masculino, Ángel, que no vemos... Como no somos mujeres, no entendemos el miedo constante. Entonces debemos... Bueno, tenemos alivia aquí para que nos eduque, nuestra ignorancia. Para ayudarlos a ver más allá de su privilegio. De nada, chicos. Así es. No deberíamos burlarnos de eso porque luego a veces siento que hay gente que no lo va a entender 100%. Y luego sí va a ser el primero y último programa que vamos a hacer juntos porque... Creo que a mí lo que me dio risa es que casi nos vamos por esa vertiente y... Y no sé, como que empezó así como... Empezó como una broma de Brihan, decía, ay, la política y de verdad nos aprendimos, ¿no? Y el tema que yo tenía preparado estaba peor, si hubiera ido por otra tangente peor, que no creo que hubieran querido explorar. Pero como de la nada surgió el tema de... Lo de Cinemex y Cinépolis, dije, ok, bueno, mínimo se parece al tema del cine. Pero ese tema que tengo acá preparado lo voy a guardar para otras... Otras ediciones del show. Tiene que ver algo con el K-pop, ¿no? El K-pop, el J-pop y cosas así. Pero bueno, luego... Es un teaser, ¿no? Para la siguiente sesión. Para los que son fans del J-pop, pues... O del K-pop. No quiero ser racista, pero pues... Para mí no hay diferencia más que uno es de Japón y tú es de Corea. Hay enormes diferencias, ¿ok? No es que sea fan, solo digo que conozco un poco. Ok. No, sí, pues entonces tú nos vas a educar sobre las diferencias, ¿no? Ok. Bueno, no soy experta, pero sí, es serio. Bueno, el primer tema que tenemos aquí en nuestra bitácora fue que usualmente estos programas van a ir como una semana atrasados, ¿no? Porque se graban una semana y se suben para la que sigue. Entonces, para lo que sigue, probablemente ya no sea noticia esto. Como el show que van a estar viendo esta semana, hablábamos de que Cinemex no había sacado video de precaución y todo el rollo. Pero siempre se sacó uno, entonces por eso, para que ustedes oigan esto, van a decir, ah, pues van como atrasados. No, no más hago como esa advertencia. Y pues sí, resultó que ya habíamos hablado del video que hizo Cinépolis sobre la reapertura de los cines. Y ya empezaron a abrir algunos cuantos en Aguascalientes, en Mérida, en Ciudad de México. Y no muchos días después Cinemex lanza su propia versión del video. Y pues los dos ya lo vimos y se me ocurrió como una especie de como los tres nos gusta, somos como críticos o queremos tener la capacidad de analizar los videos y la estructura y la manipulación de estas cosas. Pues quería que debatiéramos quién de los dos creen que hizo el mejor video. Porque son muy similares en algunos momentos, pero o sea, hay una diferencia principal que yo noté, al menos. No sé, a lo mejor ustedes vieron cosas que yo no vi. Y hacer como una especie de versus. Y a lo mejor después de este programa libero por ahí, porque lo tengo en privado, un video donde hice como las comparaciones lado con lado. Pues para que ustedes también entren ahí en la... En el debate. Pero bueno, no sé, quién quiera comenzar. Ahí pueden levantar la mano, yo qué sé. Yo como que espero que Livia siempre sea la primera, no sé por qué. Ah, no, está bien. Ok. Bueno. Pues realmente no hay mucha diferencia y mi pregunta sigue siendo la misma. De hecho, así como Cinépolis se lanzó primero a hacer un video, me encantaría ver quién se lanza primero, a ver cómo limpiaban antes los cines. Porque para empezar es el mismo contenido por ambas partes. Entonces, sí, es que es básicamente lo mismo. Es igual de preocupante cómo limpiaban antes. O sea, para mí no cambia nada. Solo cambiaron el color. Cine azul, cine rojo. Pues sí, de hecho. Sí, de hecho, como que la compañera Livia se fue inmediatamente al contenido, lo cual está muy suave. Y yo me fui inmediatamente como a lo visual, porque es algo en lo que me fijo, ¿no? Como la cámara que usaron, ¿no? O más o menos ver qué usaron. Porque, como dice la compañera, como que sí, ya de entrada me preocupaba que antes no limpiaran los cines, ¿no? Entonces, cuando hicieron el video, ni siquiera, ya ni siquiera presto atención, porque si no me estreso, ¿no? Pero yo vi el video como muy en respuesta. Muy así como Don Joaquín, así el administrador. ¡Pinche morro, Cinepolis ya sacó un video de volada o de volada, hagan uno! Y así como a los dos, tres días quería así sacar en friega y grabaron con cualquier camarilla que tenían. La calidad visual se nota de volada, que es bien diferente. Ahí está el videíto. Traté de ponerlo. Lo hubiera puesto en el fondo, ¿no? Pero... De hecho, ajá, de hecho se te fue ahí la onda y hubiera estado suave en el fondo. Yo sí noté una diferencia como básica en cuestión de tono. Digo, tendrían que escucharlo otra vez por si se les pasó ese detalle. Pero creo que la... Bueno, las dos supongo que son música de librería, ¿no? De librería gratis, esas que bajas en YouTube o en Stock, no sé qué. Sí. Pero la música de Cinepolis es mucho más amistosa. Es como que te invita y... Amigos, recuerden que Cinepolis está aquí para ustedes y todos... Ni siquiera les llama empleados a su gente. Les llama colaboradores, sí. Muy colaboradores. O sea, no son sus empleados ni trabajadores ni nada. Me fascina cómo los empleados ocurren que eso hace la diferencia. Sí, yo cuando trabajaba en Sadway, nos llaman artistas del sándwich. Así se llaman los empleados. Ey, este, artista del sándwich, ¿podrías levantar esa caja de basura? Es como, no mames. Artista del footlong, ¿no? Sí, o sea, no. Pero sí, sí, eso de la música, sí me traté de poner en el papel de quien pidió el video. Que yo me imaginé a don Joaquín. Don Joaquín es el gerente. Sí. Y don Joaquín le está diciendo a Ramoncito. Ramón, no me pongas música de esa elegante. Ponme música así de cine. Música de cine. Entonces, el morro, don Ramoncito, está así como, güey, me dijo que música de cine. ¿Qué significa eso? Pues no sé, güey, ponle algo así bien épico. Le dijo así su amiguito, el Mike, ¿no? Entonces el Mike le dijo, ponle música épica. Y ya. O sea, fue tu culpa, pinche Mike. Y de hecho, digo, las librerías de YouTube sí tienen una sección que se llama Cinematic. O sea, por categorías, ¿no? Sí, música épica gratis punto com. Literal le pudo haber puesto eso. Y esa era la contraparte que yo quería completar. Lo que Cinemex se fue por un rollo mucho más documental de Televisa. Pues así con una música como más intensa. Da como más miedo. Y aparte la fotografía está un poquito ligeramente más oscura. La de Cinemex. La de Cinépolis sí se ve todo más clínico. Aparte el color azul. Pues quieras que no, es un color mucho más, este, te invita un poco más. De entrada de rojo, los rojos de Cinemex más la oscuridad. Y la música siniestra. ¡Wow! Sí, te hacen, te hace ver como que va a ser una aventura venir a Cinemex, ¿no? Y entra con cuidado. Cuando salgas. Ajá, y eso es como en estas cuestiones como quizá técnicas. Porque sí, visualmente hasta hay momentos donde coincide que un video está hablando de una cosa y el otro justo pasa lo mismo, ¿no? Y también otro detalle que remarqué es la duración. Que el de Cinépolis dura un minuto 17 más que el de Cinemex. Que a lo mejor no significa nada, pero les pregunto a ustedes si Cinemex descubrió la capacidad de síntesis. ¿Pudo decir lo mismo en menos tiempo? ¿O si hace alguna diferencia o no? Este, yo opino que más bien, este, como que tiene más tomas. Y creo que ellos reemplazaron más tomas en menos tiempo. Lo quisieron hacer como más dinámico, según, pero creo que no les salió. ¿Tú, Gamayana, lo viste más de una vez? ¿O lo viste una vez y el de Mani haga este video? ¿O fue como que, a ver, a ver, otra vez, porque estuvo medio raro eso? No, sí me lo aventé como dos veces. No, no repetí más de eso. Pero, pues, es más como que hicieron el resumen de... Hicieron el resumen de lo que hizo Cinépolis. Pero no tan exitoso precisamente porque Don Joaquín te pidió a estos chavos que hicieran un Halloween dinámico. Pobre Don Joaquín. Que, bueno, tan pobre porque seguramente es millonario. Porque esas órdenes vienen de los ejecutivos a la cabeza, ¿no? Ese detalle, ¿no? O sea, Cinépolis tiene más como que... O sea, sí, se pasó por un minuto y cachó. Pero como que en cuestiones de llamar la atención o en producción o lo que tú quieras, como que le invierte más a preguntarle a gente que sí sabe. No nada más a Don Joaquín. Sí, sí, sí. Mira, en Cinépolis está Guillermo Monroy del Departamento de Mercadotecnia. Y en Cinemex es Don Joaquín pidiendo videos. O sea, esa es la diferencia. Enorme. Entonces, ahí sí aplica lo de para ganar dinero hay que gastar dinero. O sea, ellos sí lo usan y les funciona porque van con quién deben de ir. Pero, ah, y también otra cosa que sí noté, bueno, a lo mejor ahí tengo mucho que no voy a Cinépolis. Digo, a Cinemex, perdón. Noté que estaban como también queriendo enumerar los asientos. ¿Es nuevo? ¿Me lo perdí? ¿O sí lo hacían antes? Sí, hay algunos que sí están numerados. Por ejemplo, aquí en Tijuana, el de Pavilion está numerado. Pavilion, los más nuevos. Bueno, pues, de hecho, también el que me queda cerca a mí, que es el de Pacífico. Ese está numerado también. El de Minarete es el único que no. Es el cine más old school, así que hasta roto y los pisos chiclosos. No falta como la persona atrás, en la fila de atrás, jalándose la o algo así. Porque para mí es como tiene todo el feeling de un cine de los ochentas, ¿no? Así que se quedó casi intacto. Fíjate que sí, eso que decías tú, Mike, de que la imagen se miraba más oscura. Ya si te pones a pensar un poquito en la producción, pues yo creo que ni llegaba ni iluminación. Ese es el asunto. Lo grabaron con una cámara compacta, unos morros, sin iluminación. Y el otro se ve que escogieron el Cinépolis más iluminado y que llevaban rebotadores, por lo menos. Así como unas otras luces por ahí, suaves. Sí. Y los movimientos de cámaras, si te fijas en el de Cinépolis, eran bien despacitos. En lo que Cinemex ponía tres, cuatro tomas y se miraba que estaban en tripiegua, medio mano alzada. El Cinépolis ponía una sola toma, pero se miraba así bien smooth, así como bien tranquilita, hasta en cámara lenta, ¿no? Entonces como que sí, definitivamente iba más clínico el asunto, ¿no? Que de todo modo los comerciales, los spots de Cinépolis siempre han sido súper brillosos. O sea, de cualquier tipo de promo, después yo siempre he notado que sus videos siempre son como súper clean y un montón de luz y cosas así. Digo, hablo de los institucionales o de los subpromocionales. Ya los comerciales esos que se avientan luego, pues ya ahí le meten diferente cabecilla, ¿no? Sí, hermano. Pero la conclusión de ustedes es que Cinépolis ganó. Yo siento que a ustedes les ganó, en su mente ganó porque fue el que salió primero y automáticamente... Comparada, ¿eh? Lo sienten como el original. Y no es que yo esté defendiendo Cinemex, porque pues me da igual. No porque mi cine de cabecera sea Cinemex, tengo que defenderlos. Pero ando de rojo representando... De hecho, hasta me gusta que hayan hecho un video chafa, porque quiere decir que va a seguir barato. Chafa. Entonces, está bien, voy a seguir yendo, ¿no? Pero, y fíjate que le faltó como la celebridad, ¿no? No sé, te hizo falta como que un famoso por ahí. Hay un Derbez ahí, ¿no? Aislin Derbez. Ah, ándale. Para dar credibilidad, ándale. Por lo menos alguno de esos comediantes de stand-up, como el este... Es cierto. Uno de esos que ya son como famosos, pero no son Marta y Gareda. Sí, 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 sí. Sí, que le sale barato a la tarde todavía, ¿no? Sí, man. ¿Quién podría ser? Y que ahorita en cuarentena no tienen trabajo, entonces, pues, se volaron. Pues también, ¿no? Digo, es cuarentena, hay que mantenerse como que... Con poquito ar, o sea, hay que ahorrar. Tal vez por eso no quisieron gastar más. Exacto. Pues bueno, entonces ahí está el primer tema. Otra cosa que quería mencionar y que estuvimos hablando mucho, por eso digo, quiero mencionar esto de que los programas van atrasados una semana, porque si no vamos a quedar luego como que no sabemos de lo que hablamos, entonces. Porque en el show previo, ya es que saqué el tema de que según la movie que no quería retrasarse de cines, era la de Nolan, la de Tenet, que se habían aferrado al 17 de julio y el 17 de julio y que nadie los iba a mover, pues justo en estos días anunciaron Warner Brothers que siempre sí la van a recorrer, pero no más dos semanas. Entonces el 17 de julio la pasaron al 31, y el 17 van a reestrenar Inception por su décimo aniversario. Entonces van a hacer Inception, va a ser una semana libre y luego ahora sí ya va a salir Tenet hasta el 31, ¿no? Entonces pues, no más quería ver qué pensaban ustedes de ese, me dijo mi mamá que siempre no, entonces ya que vieron cerca la fecha, lo aplazaron, pero reemplazaron el espacio con otra movie de Nolan, el aniversario, y aparte de 10 años de Inception, también me hacen sentir viejo, ¿no? Simón. A mí también. Suena bien, fíjate que cuando primero decías que la retrasaban una semana o dos, creo, Sí, fueron dos, una quincena, sí. Sí, como que dije, y, o sea, si luego la trazan otras dos semanas, luego otras dos semanas se van a ver peor que retrasando las seis meses, ¿no? Pero con eso de que dijiste que van a lanzar la Inception, como que lo arreglan un poco, ya se ve como ya campaña publicitaria de Nolan, el más chingón de Warner Brothers o algo así. Sí, sí. El que sí va a ser en cines. No, y que aparte se cumplen también 15 años de Batman Begins, y se quieren sentir todavía más viejos. Ahorita están como con todo promocionándolos, todas las, ¿cómo dice? Las marcas, las fechas históricas de Nolan, ¿no? Como que ahorita es el sabor del mes, ¿no? O el empleado del mes de Warner. Entonces acuérdense que Nolan existe, chicos. Sí, man. Es relevante, es muy relevante. Y entonces les vuelvo a preguntar, ahí una pregunta de la vez pasada. ¿Ya va a abrir Cinemax, se va a abrir Cinépolis? ¿Hay optimismo allá afuera? Tenet se atrasa dos semanas más. ¿Irían a verla con esas dos semanas de diferencia? ¿O otra vez siguen en su stand de que no gracias, gracias pero no gracias? No, yo no. Yo sigo pensando que va a ser el momento más limpio en el que van a ver los cines. Todo depende de... Yo creo que iría a la puerta y haría una pequeña ronda, así como me quedo o me voy. Yo creo que sí me arreglaría a ir y ver si hay un friego de gente, me regreso. Si está solo, solo y súper limpio, me aviento hasta dos, tres películas ese día, yo creo. Ok, bueno, suena razonable, suena razonable. Ah, pero entonces... Y eso, ahí atrás se ve algo blanco que no sé qué es, pero está siendo disparado ahí. ¿Yo? No, 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 yo en mi película que tengo en el fondo. Es que se veía como líquido blancuzco ahí disparado, pero bueno, olviden. Este, pues entonces ya vio que Livia como que ya la estamos convenciendo de que sí. La siguiente semana va a decir, Simón, ya me arriesgo. Porque también ya estando ahí, dice así como, pues no son tantos, no son tantos, sí hay que entrar, ¿no? O sea, ya saliendo ya, ya tienes, ya tienes la mitad del boleto comprado, ¿no? Ya estando ahí. ¿Qué te haría si volver definitivamente al cine? ¿Qué proyección te haría? No tiene que ser estreno, puede ser una de las que más te gusta, así clásicas. ¿Qué películas irías si volver? ¿Con qué películas irías? No, ahorita sí no tengo así algo, ahorita puede más mi temor por la salud que mis ganas de ir al cine. Un clásico, ¿qué movie? Sí me has dicho qué movies te gustan, pero de la atención que te pongo ya se me olvidaron. Sí, ya me di cuenta. No, en serio, ahorita a pesar de lo mucho que me gustaría ver en el cine algo como, no sé, volver a ver Pacific Rim o volver a ver, no sé, un especial de A Nightmare on Elm Street, algo así. Aún así yo creo que la pensaría como otras veces. Pacific Rim me gustó mucho verla en el cine, sí fue una experiencia interesante. Yo estaba emocionado, como que esas movies o la de Real Steel, esa con Hugh Jackman, de los robots que pelean. Sí, tendría que ser un espectáculo visual, aunque no sea la mejor película del mundo, pero sí la mejor película de cine. O sea, pinche Avengers, Endgame, esa en IMAX así grande. Si Endgame hubiera salido este año, la gente se hubiera ido, le hubiera habido pito. Sí, sí, sí. Creo yo. Sí, yo creo que sí, o sea, no como reestreno, ¿no? Como estreno, como primera vez. Ajá, sí, imagínense que esto hubiera pasado el año pasado y que dijeran, ¿saben qué? Nos vamos a arriesgar con Endgame. Y hubiera sido la peor publicidad de Disney, yo creo, y hubiera sido un desastre para después. Yo iría con Blade Runner, la nueva, ¿qué es? ¿2000 qué? ¿20 y 49? ¿49? Con eso sí, eso me gustó mucho verla en el cine. Ok, entonces el 31 de julio, ¿no? Pero ¿qué tal el 2 de octubre, Livia? Porque Wonder Woman iba a salir el 14 de agosto, que es tu cumpleaños, ¿no? Creo. No, ¿verdad? No, el 2 de agosto. ¿2 de agosto? Sí. Ah, bueno, me equivoqué entonces. Se pasó del 14 de agosto al 2 de octubre, entonces el 2 de octubre tú te sientes como ya... ¿Crees que ya te vas a sentir en el mutuo? A lo mejor ir para octubre, a lo mejor ir sin ánimo. Depende de cómo esté la situación. Porque vas a tener que salir por Halloween a pedir dulces, entonces... Para el 31 de agosto. ¿Te imaginas cómo van a ser los disfraces y la pediria de dulces este año? Sí, ¿no? Pues el Chucky con cubrebocas, ¿no? Ajá, todo con cubrebocas. Harley Quinn con cubrebocas. Sí, Harley Quinn. Hay un tío con cubrebocas también. Pues esas ya lo traen, ¿no? Pero... Yo ya tengo mis frases listas. Tu disfraz de pandemia. Exacto. De Fred Durst, el vocalista de Limp Bizkit, pero con coronavirus. Yo creo que van a ser zombies con cubrebocas y eso, como si hubieran muerto y renacido por el coronavirus. Yo creo que esa va a ser la... ¿Ustedes sí van a salir en Halloween? Pues, bueno, yo... Realmente, así décadas que no salgo a pedir dulces, realmente, pues... No, pero de party, ¿no? De fiesta y disfraces, ahora sí, de peda, ¿no? Yo, la verdad, también tienen varios Halloweens que no. Pues sí, sí. ¿Ya salía otras primero antes? Supongo que sí, ¿no? O sea, no he ido a ninguna en general desde que comenzó la pandemia. Porque, pues, nadie tampoco las... Bueno, es nadie que yo conozca o no me están invitando o no la están organizando, ¿no? Que le voy más a la primera. Sí, claro. Sí, no mames. Yo no sé por qué hizo la otra opción. Pero... Si para octubre, pues, la gente ya está haciendo carnes asadas masivas y están saliendo y todo. Pues, sí, ya la están haciendo ahorita, güey. Ah, no, pero, Japo, te digo, o la gente no me está invitando a mí o tengo conocidos conscientes que dicen, no, no, pues, yo no paso todavía. Si para ese entonces ya, como por agosto, por ejemplo, mi agosto, mi cumpleaños es en agosto. Entonces, yo podría pensar en hacer algo, pero tal vez no sé si la gente va a querer ir y... ¿Estás pensando en lo que crees que la gente va a querer? O sea, ¿tú quieres hacer fiesta o no quieres hacer fiesta? Pues, sí estaría interesante. Este es un lugar seguro. ¿Es un qué? Un lugar seguro, como el Cinemex. Simón, puedes hacer tu propio video, güey, limpiando tu casa. Sí, ¿no? Así limpias el baño y lo desinfectas y... Bueno, sí, es cierto, como promocional para la fiesta, ¿no? Para que veas un video de seguridad. O sea, es como que... Y puedes ponerse, antes limpiar mucho, ahora limpio más y hasta le exageras y todo para quedarme. Me gusta, lo compro. Idea, no se la roben. Pues bueno, pues entonces están las noticias del día. Chicos, ahora vamos a hablar de un tema que a ustedes, pues, que les interese, puede que no. Pero todo lo vamos a discutir. Probablemente sí, porque yo sé que ustedes son fans de Disney y yo no tanto, pero... Sé que ustedes crecieron con las películas animadas del ratón. Hay una sección en el show que hacemos donde hablo de los estrenos de hace 10 años. Que salió en una semana como esta, pero hace 10 años. Y como la semana pasada no hicimos esa sección, pues ahora va a ser dos por uno, ¿no? Vamos a hablar de las movies que se estrenaban del 11 al 17 de junio del 2010. Digo, las que salieron del 8 al 24 de junio, pero del 2010 también, ¿no? Y voy a mencionar los títulos y a lo mejor si ustedes vieron alguna de ellas o se acuerdan o les está en flashbacks, pues pueden comentarlas, ¿no? Del 11 al 17 de junio hubo un estreno simultáneo en México y en Estados Unidos que fue la de The 18, que era una movie basada en esa serie de televisión como Fantasy Island o estas otras, o la de 21 Jump Street, ¿no? Que son como esta moda de adaptar series del pasado, convertirlas en movie. Pues The 18 fue una movie que hicieron así. Yo nunca la vi, pero pues por ahí imagino que fue un estreno masivo que a toda mucha gente le llamó la atención. En Estados Unidos estrenaba The Karate Kid, el remake, con Jackie Chan y el hijo de Will Smith. Y una película mucho más interesante que se estrenó en aquel entonces fue la de Debra Grenick, la de Winter's Bone, que tiene como el dato histórico de que fue la primera nominación al Oscar que tuvo Jennifer Lawrence y por muchos años tuvo récord de ser la nominada más joven a Mejor Actriz por una movie. Entonces hace 10 años Jennifer Lawrence saltaba en la escena apenas y nominada al Oscar, ¿no? Entonces digo, no sé si ustedes sean fans o haters de Jennifer Lawrence, pero yo sí la adoro, así que pues está suave, ¿no? Que hace 10 años fue lo que ha logrado en 10 años, ¿no? Porque fue incluso mucho tiempo antes de Hunger Games y de hecho esta fue la que le abrió la puerta para que hiciera Hunger Games y de ahí se desató la presa, ¿no? Como que siempre eso de darle un premio a alguien siempre se me hace como bien abstracto. No lo ganó, pero estuvo nominada. En realidad nunca he sabido como reconocer si es tan buena. No la odio, de hecho me gusta y si veo una película o un póster con ella yo diría ver la película, pero no estoy seguro si diría que es como para que gane un Oscar y sea la más joven nominada y todo eso. No sé si es como para tanto. Pero en general soy así con ese tema, ¿no? No sé si ganó dos veces o nomás una, pero está nominada como tres o cuatro. Pero sí ganó por la de Joy y la de American Hustle, las dos son de David O'Russell, del mismo director. Entonces, y creo que la nominaron por la otra con él, que fue la de Silver Linings Playbook, que salía J. Bradley Cooper. Esa movie me gusta mucho también. Yo sí soy fan, yo sí creo que es buena, o a lo mejor creo que la última etapa de su carrera la quisieron encasillar un poquito, pero como mother o cosas así, creo que cuando la empujan, sí te entrega papeles chingones. Pues no sé si uniendo un poquito el tema con lo primerito que empezamos hablando de esta discusión, este programa de hoy, pero la muchacha está tan guapa y el ambiente de Hollywood es tan sucio en algunas capas que yo siempre he sospechado de que esta morra o se la quieren echar o se la están echando y está en chafa porque sí tiene un montón de talento, pero el que sea la más joven, no sé, se me hace como demasiado, se me hace como, además, nominar a alguien joven para un premio como esos, se me hace bien fuera de lugar. Yo, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, que tardó tanto siquiera en ganar, a mí se me hace porque creo que eso es lo que te hace merecedor de ese premio, el estarlo intentando por mucho tiempo y tener constancia. Pues es que si hay roles que lo ameriten, por ejemplo, al que no nominaron y que mucha gente dijo que podían haberlo nominado, fue el niño que salió en Room con Brie Larson. O sea, cuando tú ves esa movie y sí entenderías y si ha habido niños actores que han nominado, no más que, pues no sé, no sé qué otras estuvieron nominadas en aquel entonces, pero pues también a veces es como si está muy vacía la categoría, pues ya metes como a las opciones que hay también. También es cuestión de suerte y no creo que sea algo tan turbi y morboso como tú sugieras, salvo que hayan sido movies de Miramax, porque pues en Miramax ya salió lo de Weinstein y eso, pues sí se destapó mucho. Sí, mano. Mucha suciedad ahí, pero... Sí, que de hecho no lo decía como en tono de burla, por eso traté de mantenerme serio, traté de verlo como lo más, lo más, este... O sea, sí de verdad en algún momento lo pensé, porque también como eso que dices del niño, debería de haber, si quieren premiar a niños, sí debería haber una sección de mejor talento infantil. Yo siento que el mejor actor sí tiene que ser de que eres constante en tu trabajo y no nada más que tuviste como una buena película. Como que sí tiene que haber cierta constancia. Pero, pues digo, esa es una idea nada más, No, no. Pues es que no premias la carrera, estás premiando el rol específico como Joaquín Fénix con Joker, o sea, yo siento que había otras actuaciones mejores, pero pues premiaron la intensidad y lo clavado del vato y eso, pero para el performance ese específico, pero, pues digo, sí, pues son como monedas al aire, ¿no? Yo también no sé cuál es el... como los requisitos, ¿no? Pero... Sí, porque además la película era muy popular, entonces yo creo que también se fija en eso, ¿no? Sí, muy hype de la gente. Pues de hecho, ya como que es más hype porque ya los Oscars quedó un premio real, entonces... Ajá. Porque igual a DiCaprio se merecía el Oscar, para mí se lo había ganado desde... 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 desde los infiltrados, desde ahí para mí. Matt Damon ahí. Sí, claro, Matt Damon debería haber ganado todos. Mejor director, aunque no lo haya dirigido. Es como que... no sé, siento que se lo dieron a DiCaprio y al Oscar cuando se lo ganó porque la gente estaba metiendo mucha presión. Sí, y es que la gente está atenta al programa y es rating y al final es eso el programa. Sí, pues sí. Y vamos a... Y de las dos películas esas de A-Team, pues... y la de Karate Kid, pues... La Karate Kid no estaba tan mala, pero pues obviamente no se compara con la... Bueno, a mí no me molestó cuando la vi y aparte Jackie Chan está curada. Es que Jackie Chan es genial, pero quito a Jackie Chan de ahí y pues... Pero pues es que... Yo creo que Hollywood entró en esos prejuicios otra vez de que pues que otro actor podemos poner chino, que sepa pelear, que le haga homenaje honor a Pat Morita y que la gente reconozca. Pues se fueron... Estuvo bien el intento, estuvo más o menos, pero la verdad creo que no la he visto o si la vi ni me acuerdo de nada, la verdad. A lo mejor tú un cabecito, borraste eso o simplemente lo borraste. Yo creo que... No sé, porque yo creo que si me hubiera molestado algo me acordaría todavía. Cuando me molesto siempre me voy a acordar de... Yo creo que no... No sé. No la he visto, creo. No lo hagas. Digo, hago en la kitchen pero no lo hagas. Es que por cierto sigue vivo. Se enfermó de coronavirus, ¿no? Claro. Ah, no, no, pues... No sé si se enfermó, pero no ha muerto porque si no ya hubiera sido encabezado que hubiera leído yo, entonces... Sí, que yo sepa que sigue vivo. Según yo, sí se enfermó hace como 4 o 5 meses de ese show. Nomás porque esto que... Nada de guaco se da mi comentario para un break que vamos a hacer así... Ustedes no lo van a ver porque para ustedes va a ser seguido pero nosotros vamos a dar un pequeño break aquí para servirnos una nieve o un lonche o algo así. Sí, bueno. Y continuamos con más. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso y esos fueron los estrenos del 11 al 17 de junio. Bueno, esas son las películas en Estados Unidos. En México se estrenó también The A Team, ya lo mencionaba. Se estrenó la película Brothers del 2009 y St. Trinian's que nunca la vi pero siempre me he considerado fan de J. Marterton y la he querido ver nomás porque sale ella ahí pero nunca nunca la he visto. Son como movies como cuando no había nada que estrenar y las lanzaban como un año después ya acá en México también. Y del 18 al 24 de junio hubo otro estreno simultáneo que yo me acuerdo haber visto hace mucho pero realmente no la tengo tan fresca en mi cabeza como probablemente ustedes la tengan. No sé qué tan fan sean de Pixar. Se estrenaba Toy Story 3 hace 10 años tanto en México como en Estados Unidos. Entonces no sé qué memorias tengan ustedes de esa animación que pensábamos por mucho tiempo que iba a ser el final de Los Muñecos incluso que se iban a morir pero no se murieron. Y qué sorpresa el año pasado sacaron la 4, ¿no? Fíjate que no me acuerdo dónde la vi. Sé que la vi varias veces y que me gustó verla pero no me acuerdo dónde la vi. No sé si fue al cine. Sé que la vi en un proyector pero creo que antes tenía un proyector que una vez se me cayó y ya murió para siempre. Y recuerdo haberla visto en mi oficina con el proyector pero no sé si la vi antes. No sé si la vi antes en el cine. Y después el mercado negro la conseguimos y la proyectamos en mi casa, ¿no? Pero no sé no me acuerdo de haberla visto en el cine. No, yo tampoco yo la vi ya como en DVD creo o en la tele. No sé tú, Livia. Tú sí tenías como dos años cuando salió entonces a ti sí te llevaron tus papás de la mano a verla, ¿no? No, estaba en la universidad cuando salió. ¿Sí? ¡Órale! 2010, ¿no? Sí. Yo pensaba que está bien, no, está bien, está bien. Estaba en la escuela así es portándome bien obviamente y ¿Fuiste a escuela católica tú, eh? No, pero tengo formación católica y alguna vez soñé con ser monja alguna vez o mínimo catequista así que los chistes que me aviento de dar catecismo son chistes que en su momento fueron muy en serio pero sí, este si la vi sí me gustó y sí me hubiera gustado que ahí la dejaran de hecho la 4 ni siquiera me animé a verla porque dije no, ¿qué tal si me arruinan la trilogía con la que ya me quedé? ¿Tú no la viste la 4? No. Qué valor, yo tampoco pero pues qué fuerza de voluntad ¿Tú la viste, Ángela 4? No la he visto y no sé por qué porque sí porque ya estábamos grandes ¿no? O sea, yo la veo como que yo sí me agüito o sea, yo no me agüito con la gente que le gustan las movies de Disney pero me agüito cuando todavía les gustan o sea, no sé cómo explicarlo o sea, no de que no les gusten está bien que te gusten o que te hayan gustado pero cuando la sigues como amando con cierta pasión pero ya pasas de cierta edad yo sospecho a veces de que sí le pudieron haber pasado cosas a esa persona como las del tío que comentaba al principio y se quedaron atrapados para siempre como un estado pues infantil ¿no? A mí me pasa con en general muchas cosas son muy poquitas cosas con las que sí me intensifico y a mí me usa mucho la animación de hecho creo que he visto más detrás de escenas y entrevistas a los animadores pero nunca he visto la película pero sí he visto como del proceso cosas que hicieron para la tela de los monos y esas cosas pues no, sí me engrano como en cómo se hacen las animaciones porque sí me gusta pero no sé como que no le tengo pasión a haberla ido a haberla visto en el cine así como que ah, qué curada la quiero en pantalla grande y se me ha se me ha pasado verlas he visto algunas escenas nada más Simón pues a mí sí me gusta ir a verlas pero no tengo gran pasión por los dibujos animados solo los disfruto mucho como una persona sana que espero no haber sido violentada jamás por ahí escuché un tren hablando de trenes me di oh va a tardar un rato fíjate que aquí por mi casa pasa dos veces al día y como que una vez es ahorita y pasa aquí literalmente aquí atrás es imposible ni cerrando todo se me hace que es terapia auditiva que tú me estás dando porque oigo los trenes y me como perro de Pablo me están llegando los flashbacks pero enfrentando el miedo con la regresión voy a superarlo entonces gracias Ángel este fíjate compañera que yo sí he sentido ánimas una pasión por la animación pero nada más como con bueno tiene que ver con las tortugas ninjas este año bueno el año pasado salió la de Batman con las tortugas ninjas y yo sí estaba bien emocionado de verla y creo que cuando salió la de Toy Story fue más como y a ver si no la riegan entonces ya se me olvidó cuando salió que por cierto Claudia sí la vio porque unos sobrinos quisieron ir a verla entonces sí tenía que haber un niño involucrado pues no para para empujarte al cine a ver esas películas aparte yo me siento awkward como cuando quiero ver movies de niños pero me da un boleto por favor la va a ver solo pues sí solo hay dos géneros ajá que me da pena ese y las y las románticas como las comedias románticas de que por ejemplo no sé cuál fue la última que me pasó eso de que la de solteras o no sé cuál fue así de que me da un ticket para ver esta película de romance por favor y entro a la sala y todo el mundo con parejas y todo el mundo está en los asientos de atrás y nomás veo cabello yo creo que nunca solo una vez he sentido pena yo creo para ver una película a lo mejor porque simplemente no me obligo a ver cosas que no quiero pero iba acompañado iba con con Israel creo porque digo tenemos un amigo que tenemos ahí en común y entró a ver una que se llamaba creo que se llamaba Frankenstein o no sé si era Franken algo pero desde el póster yo estaba así como ¿por qué vamos a ver esta cosa tan horrible? y sí la película estaba bien chafísima chafísima pero creo que es la única vez que yo recuerdo desde que estoy comprando el boleto porque volteo a ver así el póster y digo ah fuck así súper gacho pero no así las comedias románticas no me dan pena pero no va solo a verlas o sí tiene mucho que no voy solo pero yo creo que hubo una temporada que sí no sí esa es la misma es una maravilla el género de terror o sea una va sola y no te da pena pero con una película para niños o sea yo me vería muy rara si fuera a ver una película para niños yo sola parecía como que voy a tomarme uno o sea no está bien pues yo también con Luke que de presidiario luego si tengo nomás el puro bigote y sin barba pues no y mis lentes oscuros no veo para que usara las lentes oscuros en una sala de cine pero pero bueno me dirían y luego con máscara de gas o sea imagínate me da un boleto para Toy Story por favor no voy a tocar a ningún niño o sea sí no sí pues sí pero bueno eso es otra movie bueno ahorita que dices eso de movies que te daría pena entrar a ver una que se estrenó también en aquellos tiempos en Estados Unidos fue la de Jonah Hex que es que con la gran la mejor actriz de todos los tiempos Megan Fox y a mí me cae muy bien me encanta Megan Fox está loca pero yo no dije nada dije la mejor actriz de todos los tiempos estoy a tu lado o sea era mitad y mitad porque Jennifer's Body sí me gustó un montón y creo que sí está infravalorada esa movie y ella en esa movie pero Jonah Hex es una movie que dura como 82 minutos y como 5 son de créditos así de que la volví a ver como el año pasado y dije esta movie como que la hicieron muy a la fuerza y pues era DC cuando quería estaba explorando a ver cómo iba a ser con sus personajes porque es un personaje de DC Comics pero pues no yo creo que es de las peorcitas hay gente que critica Justice League y cosas así para mí esta es una mala movie creo que en comparación todas las nuevas etapas de DC se salva en comparación con lo que hicieron con Jonah Hex pues era Josh Brolin Thanos era Jonah Hex salía Megan Fox y había otros actores reconocidos que ahorita se me escapa pero sí pues no sé si la vieron bueno Livia sí la vio no sé si tú Ángela viste alguna vez no, no me suena no, no sé cuál sea la busco aquí Jonah ponle Jonah Jonah Hex y ponle Megan Fox a un lado y te van a salir imágenes de ella en vestuario como de pirata ok pues entonces no se ven mal las imágenes pero es como western no es pirata es como western no, más bien sí, es como western y el vato tiene una como una cicatriz sí pero sí se ve como ¿qué es? ¿2010 dijiste? sí, 2010 sí se ve como esas películas bueno, por lo menos el típico póster de esa época era fondos super azules ¿no? y una cosa anaranjada por ahí como Van Helsing ¿no? la de Underworld y cosas así siempre el mismo look así oscurón había muchos cueros todavía porque venía la moda de Matrix todavía un poquito sí, man de que todos los héroes tenían que andar de negro y cabardinas de cuero y adaptando a oscuro todo como esa que dices de Val Hensi no la de sí, sí, sí o sea, todo todo, ¿no? todo así la versión oscura sí, man Van Helsing la odio y la amo me encanta Hugh Jackman en esa película pero la odio porque es una mala película en cualquier momento sentía ganas como de agarrar un control y empezar a jugar con la película porque no sé, no me estresa la toleré solo por Hugh Jackman o por Kate Beckinsale en mi caso y las vampiras también las vampiras que salían ahí estaban curadas estaban muy bonitas ¿cuál es tu postura con las Resident Evil? ¿te gustan? ¿las odias? las odio con todo mi corazón y las odié más cuando conocí los cinemas yo no juego videojuegos yo tengo la coordinación de una piedra o sea, soy horrible ojo humano es como que no pero me fascina ver que alguien más esté jugando videojuegos porque es como una película interactiva para mí la persona juega yo veo la pantalla le puedo gritar a gusto y se puede mover para donde yo digo para mí es fabuloso o ver videos en YouTube que están los cinemas que son todas las historias del videojuego yo fascinada con los cinemas y me da coraje porque o sea la historia está muy suave o sea los personajes todo el ambiente los lugares o sea todo dar porque no pueden adaptar esto a una película entonces sí las odio todas esas películas con todo mi ser yo hago mucho eso con los juegos de DC como no los voy a jugar me pongo a ver como todos los cutscenes editados en videos de dos o tres o bueno son como unas dos horas ¿no? y ya me chuto ahí como si fuera una movie y digo pues ya ya lo jugué en mi mente y gané y sí están bien suaves las de Injustice están bien sí los de Injustice sobre todo eran los que estaba pensando pero los de Arkham de Batman y cosas así digo ahí me he chutado los pero tú juegas Ángel o no también puros cutscenes no no también puro ver de escenas tiene mucho que no bien pobre es un hobby caro es caro en comparación ir a las movies creo que es mucho más barato relativamente que el hobby del juego porque tienes que comprar y aparte es que tiene una computadora chingona bueno si es de consola pues no pero también pues sí también pero sí yo lo que duré un buen rato era jugar Super Nintendo aquí en la computadora me compraste un control de USB pero se descompuso el control y ya no lo volví a comprar y ya simplemente lo dejé porque además creo que que sí me sí me engranaría si me lo permito y de pronto pues editar video editar podcast subir calificaciones cuando o sea es un chingo de tiempo y estoy seguro que si me pongo un videojuego ya valió hasta terminar corriendo o sea así de que tienes una semana sin venir a dar clases no mames estoy jugando espérenme o sea yo creo que sí me engranaría por eso no también no y por pobre también yo con el último que me engrané fue uno que se llama Stardew Valley no sé si lo conocen que tienes como una granja ¿no? y pues la cura no hay como no sé cómo hay un término oficial ahí se nota lo no gamer que soy hay un término que se usa para esos juegos que son como abiertos que realmente no hay como una serie de objetivos tú lo puedes jugar como tú quieras ¿no? ok sí que hay un término oficial pero ahorita no me acuerdo entonces supone que tu abuelo te hereda una granja y pues tú la tienes que mantener y talar los árboles plantar compras semillas plantas ¿es lo que es Minecraft? Minecraft según yo es así ¿no? ¿o no? Minecraft es más como de pues son también si son como aventuras en calabozos pero es también como libre pero en el que tú dices es más como una historia que vas haciendo ¿no? pues ajá sí porque tú sacó un juego más o menos como así este lo probé está suave la idea pero aquí va a salir mi lado paranoico conspiranoico siempre he creído que esa clase de videojuegos lo hacen como para conocer más a las personas como de cierta manera como que te andes bien como que ven tus patrones de conducta entonces ya ya dejé la idea ese era el único videojuego que otro grabó y nada más como que me entró esa idea y ya valió ya no toqué que yo siempre he tenido como cuando dicen ah la gente te espía a través de las cámaras o los digo pero pues ¿qué van a saber de mí? o sea yo no ni que fuera yo una persona de interés para la policía o para el FBI o sea ¿qué van a saber que me la jalo cada tercer día? yo creo que lo más que te pueden sacar es ¿cuál es la pornografía que descargo? o sea ¿qué van a saber que me avergüenza? yo creo que su gran meta es ¿cómo te pueden vender más? pero bueno cuando descubren que no tienes dinero entonces te dicen es que ya no hay que esperar a ese güey o sea el pobre güey o sea ya o te dan publicidad de cuánto das por tus órganos entonces eso sí dicen de los ads ¿no? de Google y cosas así que se basan en tu historial de Google para saber y si pasa de pronto luego YouTube me recomienda comerciales de cosas que digo ¿sabe que me gusta esto? ¿por qué? ¿por qué no? pero bueno yo sí tapo mi cámara y mi micrófono cuando no estoy si yo la de la compu la tengo con tape así vilmente un tape es tapeazo la cámara que uso pues es externa ¿no? pero sí siento que me pueden ver cuando estoy solo yo creo que de Black Mirror ¿no? siempre se nos quedó grabado eso a todos fue la que de X-Files más atrás todavía yo creo que sí que mi infancia fueron X-Files y Scooby-Doo entonces ¿no viste la movie nueva de Scooby-Doo? ¿Livia? no la he visto no la he visto porque no tengo tengo una semana para preparar un show que va a ser para bueno un número perdón para el Festival Internacional de Burdesk que va a ser enteramente digital iba a ir a la Ciudad de México y ya pues coronavirus no se puede entonces ahora va a ser digital tengo una semana para terminarlo de montar órale ¿y qué se va a presentar así por Zoom por YouTube o qué? creo que va a ser YouTube a menos de que de que el festival tenga su propia página o su plataforma o algo así pero sí va a ser todo grabado ¿y lo vamos a poder ver todo? sí bueno cuando se acerque la fecha nos compartes aquí los datos con todo el gusto chicos o Ángel y yo hacemos un live stream comentario para burlarnos digo para este promocionarlo gracias ya no descubriendo que eres bien bullying Mike eres este que tienes que andar cuidando Olivia de ti me estoy defendiendo de ustedes porque estoy a la defensiva ya pensando que ustedes me van a atacar somos sus herapeutas digo compañeros ¿por qué haríamos eso? no sé pues ustedes tienen que decírmelo ustedes son los que me están cobrando para analizarme de hecho es gratis pero porque no te apreciamos ¿será como más chafa alguien que te dé terapia gratis contra alguien que la pagues? como que sientes tú que al pagarla la estás justificando o sea la haces válida ¿no? pues yo digo que sí es como que sí lo ajá es como como cualquier tipo de ayuda porque vas con alguien le pagas por un servicio por ende tienes algo para que reclamarle siento yo pues sí pero si es día gratis pues como que oye amigo te estoy haciendo un favor yo no debería levantar no sé tu carro o tu vaca o lo que sea pero lo estoy haciendo porque soy buena persona no hay nada que reclamar ahí ok puedes confiar en nuestra ayuda aunque sea gratuita porque te apreciamos ajá pero si nos puedes pagar páganos pues pásenme sus venmos o sus paypal si les deposito su su comisión que como no la fijaron yo pienso que lo que sea mi voluntad es lo que gusta cooperar efectivamente tiempos de pandemia creo que pues no está chido o su wishlist de amazon o no tienen como ahí para te sale más barato lo que sea tu voluntad a mi wishlist y ya fíjense ya nomás queda una movie ahí que también puede dar para comentarla hace 10 años se estrenaba en México Kick Ass esa semana del 14 al 28 se estrenaba Kick Ass en Estados Unidos ya había salido como unos dos meses atrás pero aquí finalmente salió pues Kick Ass que creo que también la vieron seguramente la 1 porque luego años después salió la 2 sí que salió como esta en esta corriente de que ya era como ya estaban empezando a poner de juego de moda los este no los videojuegos los cómics o las películas de cómic entonces ya todo el mundo empezó que héroes desempolvamos que nadie conoce o que se conocen pocos pues Jonah Hex Kick Ass y esto y esto y lo otro como que era cuando apenas estaba empezando esta oleada que ahorita pues ya cada tercera semana vemos una movie nueva de algún oscuro personaje de cómics ¿qué año estamos diciendo? 2010 sí 2010 no sé a lo mejor era fue hace 9 años tenía a lo mejor era por la etapa de estudiambre pero recuerdo mucho esas películas descargadas no las recuerdo en el cine y luego en UABC y el más barato era Guayano Thai o bajar hasta el Miranete entonces no sé las recuerdo más viendo en alguna casa o en un proyector o en la laptop que en el cine pero aquí me acuerdo que sí fue como muy hype entre los morros así como medios geeks nerdos que jugábamos cartitas y me acuerdo que sí fue como no sé no 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 me impresionó tanto como a muchos los ha impresionado así que era lo más curadísima del mundo a mí sí me hizo como pues está bien está suave está suave el traje se vale yo también no la tengo acá un pedestal tampoco no más me refiero a eso pues que empezó y aparte era clasificación C como que empezaba esta idea de que también podía haber movies de cómics pues orientadas para un público más adulto no tenía que ser necesariamente pues para toda la familia que uno pensaría lo que creo que sí me acuerdo en aquel entonces es que ya me gustaba un montón Nicolás Cage y ya era medio medio lo que es ahorita un meme también creo que para esa época ya era como medio ya estaba mal de este lado un meme viviente y tú Olivia tienes el tiempo ¿te gustó más que la dos? sí sí me gusta más la primera que la segunda definitivamente se me hizo como comedia porque yo cuando la vi no la tomé tanto como película de superhéroes yo la tomé como una película de comedia me encantó y luego más ver a Nicolás Cage que o sea yo la primera vez que lo vi fue más como tipo con ella o la roca lo veo en esto y digo oh Dios que le pasa se volvió loco me agrada me gusta y ya hace como un comentario social sobre el uso del internet y las redes sociales ya para el 2010 ya estábamos bien hartos o ya había esta idea de hacer películas de estos temas de hacerse viral y de la violencia en las redes y tu privacidad y esas cosas creo que estaba suave hasta por ahí pues es que desde que empezó a salir como Facebook y YouTube que son salieron como 2006 2007 no tenían muchos años ya empezaba la gente a cuestionarse este día de lo viral o que es la de social network no me acuerdo si salió también en el 2010 o en el 2012 por ahí pero eventualmente fue como una movie era como la movie que iba a hablar sobre este fenómeno de Facebook que vino a cambiar el mundo entonces sí pues sí y ahorita ya lo vemos es como el estándar en todas las películas después de la película que se hizo tan popular y eso es una pregunta ¿dibujaron de nuevo la novela gráfica para que se parecieran más los personajes a los actores? porque a veces he visto que hacen eso que los redibujan Simón no tengo idea porque yo de Marvel no soy experto pero si Livia ¿qué ibas a decir? no, ahí sí no supe porque a mí me tocó ver después de la película en Plaza Patria que era donde jugaban cartitas hay una tienda de cómics o no sé si todavía está y en la pura entrada justo cuando vieron que estaba bien popular la película pues la empezaron a poner así en la entrada pero la ojía a ver si me llamaba la atención y se me hizo como como que sentí que ya no era sentí que era ya la película sentí que ya era como un dibujo de la película a veces lo que hacen luego es hacen gráfica la historia de la de la movie entonces a veces presentan como la movie pero en versión no ve la gráfica o lo han hecho por ejemplo hablando de DC que es donde conozco un poco más por ejemplo los personajes de Suicide Squad después de la movie si los han como adaptado un poco más a que se parezcan a la versión de las películas o los Guardians of the Galaxy bueno ahí fue al revés primero salieron la versión hubo como una versión y luego los la de James Gunn los hizo un poco más parecidos a esa nueva versión pero si el New Curie que también ya es negro ah si no está mucho más joven y mamado será blanco Simón entonces si hacen como sus adaptaciones para que la raza que vaya y compre pues ya vea y diga ah mira son los que conozco ¿no? que yo nunca he sido muy fan de los Guardianes de la Galaxia bueno en general de los cómics así como previo a las películas soy más de películas que de cómics pero los Guardianes de la Galaxia les quedaron suaves no sé si ahí me van a odiar los que son así como les gustan los clásicos pero creo que el diseño de Guardianes de la Galaxia quedó suave después de la película porque hay una caricatura también ¿no? creo Simón en Netflix estuvo no sé si está o estuvo pero si habían por ahí unas caricaturas sí están quedando con ellos y pues llegamos a la sección de los reviews donde pues yo les quiero preguntar a ustedes de entrada alguna película que hayan visto en los últimos semana o 10 días y es preguntarles pues cada sesión alguna movie que quieran recomendarle a la gente no necesariamente lo que hacen ustedes en sus videos pero como quizá algo que o una película diferente o yo que sé que ustedes hayan visto y que digan ah esta movie está chida igual yo vi algunas y a lo mejor si ustedes ya las vieron también pues pueden comentar si no pues también se las recomiendo yo para que la vean yo sí voy a recomendarte la que hice el video este fin de semana porque la verdad sí me gustó mucho y además no he tenido tiempo de ver otra película he empezado a ver como otras tres y las quito como a los 20 minutos como que si no me engancha bien canijo y estoy ocupado haciendo otras cosas digo no pues mejor ahora me voy a poner a trabajar pero esta sí esta sí me gustó un montón es una animación es francesa les recomiendo ponerla en francés está en inglés también y los actores en inglés están suaves pero sí tiene como cierto encanto tú sí eres de los que ven como el anime y todo en su idioma japonés original y con su título siempre o sea salvo que no esté la opción que me gustan en español y si de pronto lo veo en español pero pero siempre los veo primero en su idioma original y luego ya veo si me gusta el doblaje ok sí porque no hay gente que prefiere doblado y pues cada quien las caricaturas sobre todo la animación porque dicen pues da igual son bonitos pues sí sí se puede como consumir un poquito mejor y sí por eso estoy abierto a escucharlo pero pero de pronto en inglés por lo menos en español sí tratan de mantener la esencia de lo que se está diciendo lo que sí me he topado en inglés es que de pronto aprovechan para censurar cosas y le cambian algunas palabras de pronto digo no es de la que estoy hablando ahorita entonces mejor termino la reseña de la película esa que se llama Ernest y Celestine esa creo que es una película que si doblaran hoy en día seguramente en inglés iba a ser bien diferente todo porque habla sobre clases sociales y sobre racismo y demás y todo muy infantil es como es como si le pusieras un libro infantil a un niño pidiéndole ser inteligente pues no tratándolo como tontito que es algo que cometen muchos errores de pronto algunas películas infantiles esa es una película infantil para que pongas al niño de verdad a pensar en cosas bien serias y es la conejita y el osito pero además de que no pueden estar juntos por ser de razas diferentes no pueden estar juntos también porque ella vive en las clacas que es pobre y él vive en la clase social de arriba en la ciudad pero además él en la clase social de arriba es un homeless aún así de todos modos no está en el nivel de ella están unos temas así como de que ahora le está como la plataforma ¿no? sí la verdad está bien curado y lo más suave es que creo que esto lo dije mal no es que no puedan estar juntos más bien no pueden ser amigos la sociedad no los puede ver juntos pero ni siquiera tienen algo amoroso quieren ser amigos porque se conocen y tienen así como un trip de creativo ahí a la ratoncilla le gusta dibujar y él siendo homeless encuentra cosas así en las donde le dice ah pues te lo regalo para que hagas tu arte ¿no? y se llevan bien y después lo empieza a ver la sociedad juntos y los empiezan a juzgar y está muy muy adecuado para ahorita por ejemplo con esto de las protestas y ese show creo que es una manera si por ahí tiene un niño en su casa que le dice oye papá ¿por qué hay protestas? y no sabes cómo explicárselo pueden ponerle esa película en lugar de hablar con tu hijo le pones una película le hace el like para ti ten ponte a ver esto te voy a hacer examen como termine o no me molestes y ve la película yo lo haría entonces por eso y no hay paternidad con Ángel muy bien gracias por lo sí ¿esa dónde la viste en Netflix? no la vi en Movie que de hecho el Movie si tienen correo escolar les regalan dos años yo ahí me di de alta con el correo de la escuela y me regalaron dos años ¿no tienes un estudiante que se lo hayan expulsado y que me puedas dar su correo? ahí tengo una base de datos la podemos empezar a vender acá en el mercado si no lo van a ver ellos no dime sacamos aquí cuentas de Movie hora de reactivar mi correo de WBC que jamás utilice ahí está por ejemplo muy bien perfecto pues ahí está Ernest ¿cómo se llama Ernest y Clementina? ¿cómo dijiste el título? Sí, Celestine Celestina ¿no? Sí, sí Celestina ¿qué te gustaría recomendar a ti Libia aquí en el show? tres cosas tres cosas me agarré viendo una serie era una pero adelante no es cierto también puede todo lo que quieras es una serie que está en Netflix está bien suave se llama Into the Night o sí Into the Night en la noche es francesa yo dependiendo del mood la ponía o en francés que es el lío marginal o inglés porque estaba en español pero como castellano y es como que para mí hay momentos en los que puedo verlo así y para otros pierde la seriedad a veces sí, el español de España suena como me cuesta como risa involuntaria a veces o sea hay gente que escucha muy bien hay películas que me quedo ay wey que serio o sea sí pero en esta serie para mí no trabaja bien entonces no es diferente ver una película española que ver un doblaje español ¿no? sí exacto sí creo que eso es lo que falla aquí pero la serie está muy buena porque es básicamente el fin del mundo un batillo importante de la OTAN llega corriendo a un aeropuerto en la noche y agarra el primer vuelo que literalmente salga para occidente él está escapando del sol y cuando llega al avión básicamente lo secuestra y le dice ¿saben qué? tenemos que movernos hay que impedir que el sol nos toque y todos no, estás loco y ya les explica nada, pues yo vengo de la OTAN soy así soy como que bien importante y escuché pero no tanto como para que me dijeran la información completa y alcancé a escuchar de que básicamente hay un virus que se soltó y COVID ya todo es coronavirus ya sé no, te digo me encanta ahorita mi molde interior es así como que fascinado con este año este y total de que pues ya presenta pruebas ¿no? para que entiendan que el virus en cuanto sale del sol se van a empezar a morir de por sí nos estamos oxidando todo el tiempo los humanos pero ya con eso ya no vamos a ver otro día y pues le terminan creyendo y terminan buscando como un búnker secreto porque él sabe de un búnker secreto y están en eso que escapan entre que ven cómo se van oxidando entre que ven como que todo lo que es orgánico por el hecho de ponerse en contacto con el sol deja de servir la comida deja de trabajar bien deja de saber el combustible igual es orgánico está bien suave y me puse a volver a ver Avatar la serie que sacó Nickelodeon la linda de Anne sí la película también está en Netflix pero no la ven es un cochineo la caricatura sí yo la amo pero Avatar la de James Cameron esa sí la pueden ver no para eso yo ya me estoy aventando por segunda vez la de Avatar la serie completa sí está bien suave y además se puso bien hype no en Facebook yo creo porque acaban de reestrenarla yo creo no sé en el otro lado en el otro lado sí pero aquí en México es así ya tenía rato en Netflix sí pero de pronto sí es como que pues bueno síganme agarrando está bien que no la suelte a Netflix por mí mejor soy fan del tío Iron para mí es el mejor personaje de toda toda la serie es como que si pudiera conocer a alguien ficticio sería ese güey efectivamente es mi espíritu animal y una película con la que es de terror pero no que de hecho voy a hablar de eso en mi siguiente video de la siguiente semana por el día del padre se llama Las manos del diablo es una película ya bien vieja la llegaron a pasar en el canal 21 ¿es una comedia? no Las manos del diablo es la traducción del español en inglés no sé cómo se llama porque está la de Idle Hands que es comedia con Jessica Alba donde un vato según sus manos las posee el demonio y comete como maldades pero es como las de American Pie y cosas así no, no, no aquí es más como ¿te acuerdas de este vato? Jeremy el que la hizo de Peter Pan hace como 15 años más o menos un agüerito bonito bueno pues resulta que son dos hermanos y el papá por alguna razón no hay mamá y resulta ser que el papá empieza a tener visiones Dios le habla y le dice esa persona es un asesino y tiene demonios y te tienes que deshacer de él y no te apuras yo te protejo ¿no sale Mati McConaughey? sí, al final ah sí esa película está bien suave esa película sí, no, no manches está muy cool sí ¿lo dices en serio Ángel o no? porque no te creo no, sí de hecho es muy viejita estaba joven yo creo que estaba en la secundaria y es cuando uno como que empieza a absorber mucho las recomendaciones de, no sé tus primos mayores o lo que sea y me acuerdo que un primo que lo usaba un montón el horror me pasó la película y yo creo que no sé si ese es un falso recuerdo pero siento que ya reconocíamos a Matthew McConaughey de algún lado ¿no? y por ese lado como que me convenció y la miré porque yo no soy muy del horror la verdad siempre he sido bien paniqueado así machín pero esa más que de horror es como yo creo que la compañera que siga recomendándolo sin dar spoilers pero sí veanla está insuable es la de frailty ¿no? en inglés con Bill Paxton y de hecho la dirigió Bill Paxton ¿no? ok entonces es que la bullying no crean que si les gusta lo del tornado sale Bill Paxton entonces les va a gustar esta básicamente Dios le dice al papá mata a ese vato tiene demonios el papá empieza a azúcar sería de demonios en algún punto los hermanos se separan y uno de ellos sí sigue las recomendaciones del papá de tiene demonios se acaba con él y está muy suave porque me recuerda un poquito cuando Dios le pidió a Abraham que matara a su hijo a él por sacrificio en este caso porque uno de sus hijos han demoniado pero el papá en este caso desobedeció es todo lo que puedo decir porque no quiero spoilerles más la película pero está medio difícil seguir hablando de ella sin spoilearla porque si está como delicado lo que es lo más interesante es quizá lo más revelador también entonces como que no decir mucho pero todas las historias bíblicas tienen algo de locura como yo siempre he dicho que esto del arca de Noé ese vato era un climatólogo que no le dio la información al pueblo o sea es como pues claro güey les tenías que avisar no mames pero bueno la chica del clima original es ese güey hasta ahí está saliendo toda su educación católica de catequismo ya entendí con Mother con Mother ahí sí como que todos mis domingos de catecismo es como que bien bien acomodaditos en toda la película pues yo digo que Aronofsky yo digo que Aronofsky también por eso hizo la movie sacó ahí toda su educación también no hay algo más chistoso porque en aquel entonces tenía un novio que era cristiano bueno ese sigue vivo pero lo maté sí pero ese güey así como que o sea yo entendía yo entendía por lo católico ¿no? y ese güey como que no me voy a explicar con la biblia es como que sí ya guárdame esa madre y luego la biblia todo mal chiste pero bueno pero pues sí entonces si quieren sacar como que su sí si quieren sacar todo su conocimiento bíblico vean Mother pero si quieren pasar acá un rato chido a gusto vean esta película de los hermanos del diablo con Bill Paxton está muy chido pues ahí hasta yo me quedé callado porque no ya cuando vi el título en inglés ya me sonó que he escuchado ese título sobre todo porque la dirigió Bill Paxton y él nunca pues nunca fue director era actor y nomás dirigió como dos o tres cosas en su carrera pero esa fue una de las movies que llegó a hacer pero si no pues en mi a lo mejor está en Netflix ¿no esa? esa no esa es la van a tener que buscar ok no está bien pero las dos series están en Netflix últimamente la tendencia es que si no está en Netflix es porque ya la compré otra vez Amazon Prime ¿no? por lo regular es lo más Amazon o Hulu pues en Amazon subió todas las temporadas ahorita de American Horror Story entonces voy a ver si me digno a ver algunas que me hacen falta porque vi las de Lady Gaga y no me acuerdo las de las brujas con Emma Roberts esa me gustó también estaba muy joven la de hotel con Lady Gaga no me gustó tanto y mira que no era la dos la de Asylum 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 está muy buena Asylum está muy buena entonces chicos pues voy a mencionar yo alguna movie yo si los voy a recomendar de Netflix para que lo bajen o le roben la cuenta a su tío el tío de los trenes que les pague el trauma con pues mismo dame acceso a tu cuenta ¿no? la nueva película de Spike Lee se estrenó ahí en Netflix se llama The Five Bloods que mucha gente la ha estado sacando a verla porque dura dos horas y media casi dos horas cuarenta es un épico de guerra entonces es por lo único que a lo mejor mucha gente la ha estado como la veo no la veo tengo que dedicar todo mi tiempo porque lo fácil es me la aviento en sesiones pero yo no sugeriría eso ¿no? y es una movie interesante porque te agarra de entrada pues Spike Lee su movie es como una crítica social que está ahorita muy a los tiempos ¿no? siempre ha manejado los temas raciales la experiencia afroamericana en Estados Unidos entonces pues esta movie no se aleja de eso y se siente como una película que salió justo en un momento pues como apropiado ¿no? así de que está taclea ese tema por lo que está suave de la película lo que me gustó a mí es como te agarra desprevenido porque empieza como una comedia casi como de amigos son cuatro amigos que ya están grandes ya tienen como 60 años y hacen un viaje a Vietnam porque quieren bueno se supone que cuando estaban jóvenes pelearon ellos en Vietnam uno de ellos murió eran cinco y murió uno de ellos y la cura es que van a regresar a Vietnam a ver si pueden recuperar su cuerpo su cadáver ¿no? y regresarlo a Estados Unidos porque pues nunca lo regresaron ¿no? y dentro de todo esto pues hay crítica como al sistema militar Estados Unidos como descuida como muchas cosas y la movie conforme avanza pues te va sacando como este lado político de las cosas que se manejaron mal en aquellos tiempos y como hasta la fecha pues siguen pasando muchos de esos detalles y entonces pero digo empieza como esta reunión de cuatro amigos que no se han visto en muchos años y como cada quien hizo su vida y todo hasta la movie tiene un look así como de video medio documental pero como baratón ¿no? así como esas movies directo a video pero una vez que contratan a alguien que los lleve una expedición a la selva porque van a buscar el cuerpo pero una vez que llegan a la selva se encuentran que todavía hay facciones ahí como paramilitares sueltas y están buscando no solo el cadáver luego te revelan es como spoiler pero pues tengo que decirlo de que no solo están buscando el cuerpo están buscando un oro que enterraron hace mucho tiempo entonces la movie ya se empieza a convertir como de aventura y de búsqueda de un tesoro y de búsqueda del cadáver pero como están en una selva de hecho ellos se burlan un poco de que se sienten como Rambo pero la película se empieza a hacer como de aventura de supervivencia en la selva super gore hay un momento donde un vato pisa una mina y explota el cuerpo pero ves como todas las tripas así la sangre y el vato sigue como hablando en lo que se está muriendo y no me esperé como ese choque así ese momento cuando pasa la explosión y desde ahí ya la movie si va a ser gráfica ultraviolenta y digo yo si creo que está entre las mejores movies del año porque si como que te agrada desprevenido en muchos aspectos no te esperas que la película o sea que logra balancear como este aspecto de supervivencia en la selva de Vietnam y aparte los vatos como eran exmilitares pues les empieza a llegar acá como el trauma y los flashbacks de cuando ellos estuvieron en la guerra hace mucho tiempo y el que se muere en el pasado lo interpreta el actor el Chadwick Boseman que hace de Black Panther entonces pues está curado porque en las escenas hay momentos donde hacen flashbacks al pasado y pues sale ahí el actor con ellos y esas escenas del pasado Spike Lee las filma con 16 milímetros entonces pareciera tú como que si estás viendo footage de aquellos tiempos y no sé es como un experimento muy interesante y se siente como una película de guerra muy épica y pues digo está en Netflix y creo que todos la pueden ver igual ustedes pues yo no sé si sean sus géneros o no pero yo sí los invito a que cuando tengan tres horas de su día para desperdiciar no desperdiciar porque vale la pena verla pero cuando tengan tres horas de su día libres pues se las recomiendo bastante sobre todo porque tiene como muchos géneros digo hay momentos como el gore está como muy de película de terror y hay balaceras donde cuerpos salen destrozados así todo el rollo y aparte pues ahí tiene como su carga política también fíjate que digo no lo he visto pero este comentario de que dure tres horas no sé en qué momento se nos hizo tan difícil consumir nos acostumbraron a estas películas de hora y media así como los estudios imponiendo ese tiempo de pronto Avengers Endgame o Avatar que duran tres horas y hasta Irishman es la novedad es que hasta hay que vender tres horas y hasta ya es bien curada yo creo que si la historia está suave no importa cuánto dure mientras te pueda llevar en el camino esas tres horas pues que dure tres horas sí estoy de acuerdo no sé digo y la movie creo que lo vale y pues eso del tiempo lo contradictorio es que luego hay ciertas movies como dices tú como Avengers que sí se lo aguantan porque es un appeal masivo y más gente le llama la atención a ese género que cuando es una movie como que te va a exigir un poco más como espectador la de Midsommar por ejemplo que también duraba como dos horas y feria y que dijo Ari Aster que su siguiente película dura cuatro horas entonces pero se lo tiene que permitir el estudio también y eso se me hace como bien chafa que sea un requisito porque pues más bien darle oportunidad que dure lo que tenga que durar y si es buena la gente lo va a aguantar pero alguien les dijo un estudio en mercadotecnia les dijo no tienen que durar una hora y media y eso se me hace bien chafa pues sí pues eso depende de lo que ofrezca la movie lo que lo mencioné yo la vez pasada hay películas de terror que duran como 80 minutos porque pues eso es lo que lo que da la idea y de hecho hay varios movies que a lo mejor en siguientes sesiones ya les puedo entrar a hacer review de hecho quería hablar con Livia la de Gretchen esa movie que vimos hace varias semanas pero pues no hemos hablado de ella y hay una que te quiero recomendar bueno los dos pero pues ya las de género automáticamente se las recomiendo a Livia la de Becky no sé si la has visto o ya la viste Becky no Becky no he visto a ver si para la siguiente sesión la puedes checar es con Lulu Wilson y Kevin James ok la niña esta de la guija y todas esas movies no si si esa niña yo la amo pues ahora ya tiene como 13 14 años ya y está curada porque digo para darte como un teaser o a los dos digo si la quieres puede que te guste también es también una historia como de supervivencia pero lo que está curada es que tu final girl pues es una niña de 13 años entonces todo lo que tuvieras hacer a una Jamie Lee Curtis o alguien de un slasher lo está haciendo una niña y también la movie es super gore y cada vez la primera vez que ella mata como alguien porque pues obviamente tiene que defenderse y mata gente pues ves como ojos salidos y reglas porque se defiende con utensilios de escuela porque es una niña entonces como una regla atraviesa el cuello un vato y escurriendo ya ven que las reglas esas como tienen como las de madera tienen como un huequito en medio no sé si las han visto pero tienen como un canalito en medio sería algo que verías haciendo John Wick por ejemplo justo esa fue mi referencia en Letterboxd yo puse si quieren ver a Lulu Wilson haciéndola de Jane Wick les recomiendo esta movie y eso es como lo más choqueante de la película pues de que no es que no hayamos visto nunca eso antes sino de que nunca lo hemos visto con una niña haciéndolo pues usualmente es una mujer ya de 20 años que se está defendiendo es como un slasher y se defiende pero pues como todos son adultos pues lo justificas o lo entiendes ¿no? acá como que ¿mandé? eso me trae a la memoria una película japonesa no me acuerdo como se llama pero es en una escuela es como si se hubiera mezclado Saw con con Japón la que aparece como en el escritorio una cabeza ¿no? y les da órdenes o algo así esa es otra esta es más como de estaban atrapados en la escuela de unos morritos y es como de ¿saben qué amorros? tienen tanto tiempo para resolver este misterio o su compañero se va a morir y así van o sea van avanzando para salir de la escuela porque quieren escapar uno por uno van tomándolos para diferentes desafíos y es como que ¿dónde está el planito? oh ¿quién sabe? y luego tienen el reto aquí tienen que resolver este misterio o se va a morir esta persona ahogada y es como que ¿saben? odio al final pero me recuerda lo que dice Mike por los principios de los principios de la escuela no y hay más cosas que no les voy a contar igual digo para la siguiente sesión ahí las podemos este comentar y pues nomás yo creo que con esas es con eso podemos dejar la sesión del día de hoy chicos para no robarles tanto tiempo y pues no sé nomás quiero yo como regaño ese último comentario ¿no? siempre así como atacando necesito unas clases unas terapias más terapias de enojo ¿no? ¿cómo se llama esa más? anger management control de ira pues no porque iba a estar fuera de la edición la otra parte entonces yo lo dije como algo se llama actuación entonces era como yo me quería poner como el que entendía que ustedes tienen tiempo valioso y no les quiero robar el tiempo pero tú arruinaste la 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 farsa o la charada ok pues nomás quiero que mencionen sus respectivos canales y sus redes y sus tiktoks y donde la gente puede seguirlos en sus aventuras Livia tú tienes que sacar un tiktok es lo que te sugiero te recomiendo yo creo que también deberías de sacar un tiktok compañera ¿qué haría yo con un tiktok? pues ve lo que hace otra gente y haz lo mismo repite los patrones que ya hasta Alfonso Cuarón salió en tiktok ¿no? ¿se lo vieron? se lo abrió su hija ¿no? sí pero pues compañera pues ya si no tienes tiktok pues entonces ¿dónde te podemos encontrar? o sea ¿dónde podemos ver que vas a bailar? que por qué si vas a bailar no pero más para el festival de burlesque pues está voy a considerar abrir un tiktok ya que están mostrándome todas las maravillas y me están vendiendo también la plataforma pues está voy a considerar hacer una pero por lo pronto me pueden encontrar en instagram en twitter en facebook y en youtube como Livia Aro Livia es como el país africano se escribe igual nada más que con ambas is latinas Aro es con h y pues así me pueden encontrar justo con mi nombre muy bien y pues acá toda la chamba es en equipo por lo regular estamos Claudio y yo pero de pronto se involucran más personas y lo que hacemos es promoverlo con el nombre de Cinepifisis y este mes este mes ahí asalté un oxo y alcanzó para tener un sitio web nos pueden encontrar en cinepifisis.com no le tengan mucha si no si cierran el oxo de la esquina por el coronavirus ya no va a tener donde sacar la feria entonces mejor nos buscan ahí en facebook instagram youtube pero así sin epifisis pues son noticias para mí lo del sitio web entonces pues digo está chido ahí vayan todos a generar tráfico y tumbar la página antes de tiempo como en los primeros websites que tenían que aparte tener sus servidores para que no se cayeran entonces digo hablo de los noventas ahorita obviamente pues ya o los mismos servicios te vendían cuantos usuarios podían visitar tu página al mismo tiempo y esas cosas es como que pues sí es que habría un geocities un angel fire no sé si entienden si entienden esas referencias porque ya están viejos chicos ya están viejos y los usaban las computadoras exacto pero bueno pues ahí me encuentran en twitter instagram letterbox tiktok como brijandes tengo cuenta no tengo videos porque no soy bueno no soy buen bailarín pero sí sí he tenido ganas de hacer mis coreografías ahí creo que debería intentarlo si hace 10 años hubiera hecho ahorita el pudor ya me gana bastante que me está de hecho de hecho yo creo que hace 10 años yo también hubiera si no hubiera bailado por lo menos hubiera hecho algo como de algún ridículo de algo de yo estar pisteando así infinitamente y subir un video así todo pedo así como pero no sé en qué momento se acabó eso creo que estaría bien volver estaría bien volver podemos intentarlo de hecho la locura de tiktok es que tú visitas y parece que no hay pandemia parece que no hay porque es donde he visto a la gente actuar lo más normal del mundo en todas las redes sociales todo el mundo está paniqueado y asustado y sus cuadros todos sus este son como sobre todo twitter ¿no? pues en twitter pero en instagram también de pronto la gente saca casos yo siento que en facebook están paniqueados por el por el coronavirus en twitter por las protestas en instagram te dan consejos de cómo sobrevivir a la ansiedad y la depresión y así como que cada quien son como diferentes ángulos ¿no? pues es un tipo de gente porque facebook es para la familia de tías compartiendo cadenas con piolines así como con whatsapp y twitter es la candina del mundo y la gente va escupe su opinión y arrasa no le importa nada de nadie y este instagram es para ver cosas bonitas perros gatos fitness o sea es lo que es lo que es por eso en tiktok como está la gente que está más más joven más joven pues le vale ¿no? son inmortales ellos sí bueno pues entonces vámonos todos a tiktok yo creo que sí ustedes gustan o sea yo veo aquí puras caras caerían el ruido de la juventud no veo impedimento para que ustedes saquen su tiktok bailando muy bien compañero muy bien lo pensamos Ángel hay que sacar un cinepífisis ahí tiktok sí man yo sí puedo hacer unos movimientos todavía yo de que tengo los movimientos los tengo yo porque no me atrevo a hacerlos en cámara pero tú llévame una fiesta llévame una fiesta unos 15 años y yo rompo la pista pero perfecto mientras nadie me grabe pues ¿no? honestamente la vergüenza no lleva a ningún lado mírate ahorita tienes el podcast me he escuchado de toda Latinoamérica no del noroeste de México es diferente de todo el mundo lo que me faltan son unas de estas y si te bailo todo lo que lo que quieras oye que yo traje el coronavirus aquí perfecto pero bueno pues ya con eso chicos vamos a seguir desvariando aquí pero bueno pues con eso nos vemos y pues pronto aquí estamos de vuelta en sus pantallas vamos a seguir vamos a seguir